¿Qué pasa aquí de Nacuete? No creo que él me corre así, ¿no? Bien, le fue. Ay, ay, ay. Tú, perro. Está divertido este juego. Vaya, Garza, por esa corrida de ganar una gorra también, Garza. Gracias. Vaya. En el pasillo le pongo a poner Julio. Toma, toma. En el pasillo le pongo a Julio. Vaya, esta bonita gorra. ¿Qué pasa? Esta es exclusiva para mujeres. Y a petición de la besi. Para la primera mujer que se atreva a llenarse las manos de caca de chucho. ¿Qué hay otra? La mona. La mona. Y aquí está el montón, pues hija. pues sí pero aquí está el montón ay qué bárbaro la fátima dijo que quiere ganar así dice una exclusión para la fátima era para la primera y la mona fue la primera que se la tiene la mona vaya última señora y señores de la magica bacheros vaya para la primera mujer qué le lo voy a quitar esta gorra a sugar síganlo 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 échenlo los chuchos sólo en la grama chugas sólo en la grama sólo en la grama verde de aquí sólo en la grama de aquí jugar jajaja chucho la votar se han caído sólo en la grama sólo en la grama sólo en la grama cáncer lo cáncer lo agarren lo agarren lo jajaja la jovan ahora trae llegó a crear ya no aguantaba ya no aguantaba jajaja 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 vaya que nos queda por acá vamos a ver a esta otra camisa de bien que se había otra esta se llama para el primer hombre que le dé un gran beso a la jenny y 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 vaya este dice esto me queda a mí mucha dice todos los días amanezco guapo pero hoy exagere para él el primer hombre que que se atreva a darle un beso a yogui en la boca ese yo como el expulso miren como lo puso julio julio esta bonita blusa para mujer a este el complemento a que el bebe mire ave pero si le queda con entonces para la primera mujer para la primera mujer que me traiga hasta acá una almendra mire como corre rápido la jenny puro rayo duro rayo la jenny vamos jenny se puede jenny si se puede jenny aquella ya acá ya vamos jenny jenny quien la lleva usted no dijo que tiene permiso 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 y porque no dijeron que aquí estaba allá pues dijeron que aquí estaba allá vayan tenemos por acá mire quien tiene un vestido estiéndalo por favor vayan para la primera mujer para la primera mujer que para el día de ahora o sea en este momento se ha reinao se logre hacer el siguiente reto que le voy a poner y es nada más y nada menos que comerse trecho con anón primero bichas ahí hay uno chiquito bichas ahí hay uno chiquito hay hijo hay en la rica en la rica en la rica en la rica uno ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? dos lleva nomás y son tres son tres son tres son tres son tres son tres yo también voy a ver hay que puede ganar usted hija mira ve ay no 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 vamos a ver aquí acaba acaba tragarlo con agua te estoy diciendo mira la estima como la alarma tragarla para acá tragarla para acá aquí es la cosa aquí va a la verde va a llevar uno a ver si tú tienes vamos chicle tú sabes cero dolor vamos chicle vamos chicle vamos chicle jocelyn aquí puede ganar usted hija dele participe vamos tal vez de correr no pero le trago una hija dele vamos chicle 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 yo no pensé en el dolor que el dolor lo de menos pensá en los más no pensé en el dolor pensé en esto ay dios Nayeli fuiste la primera a agarrarlo aparte son chocos vamos chicle chiste 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 el armando buenas clases le ha dado papá y la maestra y la maestra ya armando buen maestro ha tenido la oreja buen mensaje le ofrecieron una más grande gracias sabato que que está sucia vaya por el siguiente premio que es este chorro número 13 y es para la chica que se atreva a darle un beso a Coco no sí muy bien sí lo que dijo es la de amarillo era ella No, aquí estoy, aquí estoy No sé que todo es irresistible Pero no es para tanto Ayúdenle, hombre, ayúdenle No, 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 no Vaya, size número nueve ¿Quién es nueve aquí? Este le queda a la Alejandra también Es como le gustan flojos a ella A la Nayeli A la Alejandra A la mona que le gusta por el rato Vaya Para la primera mujer Que rezamos Siguiente video